haré una calabaza ocuparé lo que es un globo lo voy a inflar le voy a poner un pasador para que no se le salga el aire todo todo con el fin porque más adelante lo puede hacer inflarlo un poco más así que por eso le puse ese pasado cortaré corte lo que era un pedazo de lana y voy a utilizar también lo que es teipa ya que para darle la forma de calabaza voy a ir haciéndole con él con la lana ir rodeándolo y fijándolo para que cuando lo infle este me quede un poco la forma de calabaza ya cuando tengo la forma de la calabaza ocuparé lo que es papel periódico una con la mezcla de agua y pega para ir poniéndolo en todo lo que es el globo voy a pasar a lo que es poner la mezcla con el agua cuando ya tengo lo que es la mezcla ocupo ocupo lo que es un poco de papel periódico todo con el globo para no manchar nada ya que el agua y la pega se van a escurrir en el globo y puedo hacer un desastre así que utilice lo que era un papel periódico para tenerlo ahí voy colocando trozos con trocitos voy poniéndole trozos de papel periódico voy echándole la mezcla y así sucesivamente hasta cubrir todo el globo la deje de secarse por un día luego para tener una mejor superficie de la calabaza ocupe lo que era la servilleta pudo trocitos de servilleta y lo fue colocando de la misma manera que lo hice con el papel periódico y esto con el fin para que quede y también para que además de que queda una superficie bonita lisa también para que no agarre el color de la tempera que es lo que voy a utilizar yo para poder cubrirla y darle color a la calabaza cuando se secó le hice también lo que era el tallo de la calabaza con el mismo con el mismo papel con la servilleta lo y le hice luego agarre un lápiz para poder hacerle lo que eran los ojos la nariz y la boca tiene que quedar chueca así que no es necesario que nos quede perfecta porque el chiste de que se va terrorífica y no bonita pero terrorífica luego combine lo que era el colorete tempera amarillo y rojo para que me dieran un anaranjado y la cubrí toda luego ocupe lo que era el verde para poder poner lo que era el tallo y lo cubrí todo cuando éste está completamente cubierto hago una mezcla de lo que es otra vez amarillo y rojo pero esta vez tiene que caerme un poco más anaranjado porque quiero darle la forma como como de sombra para que se vea más forma de calabaza y la lana cuando la enrollé me dieron una guía entonces esas fueron las que ocupe para poder volverla a pintar con una pintura acrílica negra hice lo que era la rellené lo que eran los ojos los ojos y la nariz así como la boca de la calabaza agarre un pincel y con eso fue lo que fui rellenando poco a poco y y haré una lápida lo haré con una tapa de pizza de caja de pizza de pincel y con la pizza esta tapa la ocupe dibuje lo que era más o menos los bordes de esta en ella y comencé a cortarla para poder tener el la forma de una lápida podemos hacerla gracias a de muchas de muchas maneras geométricas pero yo quise hacerla de esta que tengo un molde redondito una cosa que me ayudó bastante fue de que la caja de pizza tiene como esta solapa entonces podía moverla y lo único que hice fue ponerle tape para que al principio quería utilizar esa tapita como para hacer este la mezcla de las temperas pero resulta de que en la caja venía este cuando termine de pintarla me va a quedar de un plomo pero lo que hice fue de que con el pincelito que tenía también quería que se viese como que tuviese de la araña aunque creo que ocupe mucho algodón pero después ustedes pueden ir viendo como cuanto es lo que quieren que se pongan del gusto de cada quien y después dibujé este r y p para lo que siempre se ponen como memoria o cosas frases que se ponen en la y y